Ponlo de rodillas a un hombre en su trabajo Ponlo en un aprieto de luz por resolver Solo con un rasgo de nieve en el querer Ese hombre está acabado Puedes disparar a un hombre sin ser visto Puedes darle un golpe de crisis en la sien Solo con un seco rasguio en el querer Ese hombre habrá caído Caído al suelo, caído al mar Al posturo de la soledad Caído al suelo, caído al mar Al posturo de la soledad Caído al suelo, caído al mar Al posturo de la soledad Caído al suelo, caído al mar Al posturo de la soledad Música Debes rescatar los daños del pasado Puedes por convenio dejarlo sin comer Solo con un brote de sangre en el querer Ese hombre está doblado Puedes ignorar la angustia de sus hijos Puedes darle crueles castigos a su piel Solo con un aire de olvido en el querer Ese hombre habrá caído Caído al suelo, caído al mar Al posturo de la soledad Caído al suelo, caído al mar Al posturo de la soledad Caído al suelo, caído al mar Al posturo de la soledad Caído al suelo, caído al mar, al posturo de la soledad Gracias.